Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Hoy quiero platicarles de este fabuloso avión que se llama el Eurofighter, Pipton. Este avión fue construido por varios países, pertenece a la Unión Europea, ha sido exportado también a otros tantos países, entre ellos por ejemplo está Colombia, que tiene algunos, Israel. Reino Unido por ahí también le vendió algunos, Arabia Saudita. Y es un avión que tiene muchas prestaciones, ustedes lo van a ver en el video, es un video muy interesante, espero que lo disfruten. Les mando un fuerte saludo, les voy a poner la información del avión mientras están viendo el video. Les agradezco mucho, muchas gracias y que estén bien. El Eurofighter Typhoon, Eurocaza Tifón en inglés, es un caza polivalente, bimotor y de gran maniobrabilidad, diseñado y construido por el consorcio de empresas europeas Eurofighter GmbH creado en 1983 y compuesto por las compañías Airbus, BAE Systems y Alenia Aeronáutica. Realizó su primer vuelo el 27 de marzo de 1994, entrando en servicio el 8 de abril de 2003 en Alemania. Su diseño con configuración de ala en Delta Cantilever se parece al de otros aviones de combate modernos tales como el Dassault Rafale, de Francia, y el Saab 39 Gripen, de Suecia. Se diseñó pensando en que su combinación de agilidad, capacidades furtivas y sistemas de aviación avanzados lo categorizaran como uno de los mejores cazas en servicio actualmente. La producción en serie del Eurofighter Typhoon ha sido dividida en tres fases, o tranches, con un aumento gradual de las capacidades del avión en cada una de ellas. Está en servicio con la Royal Air Force, RAF, británica, la Luftwaffe alemana, la Fuerza Aérea Italiana, el Ejército del Aire de España y la Fuerza Aérea Austriaca. Arabia Saudí firmó un contrato por valor de 4.430 millones de libras, aproximadamente 6.400 millones de euros de 2007, por 72 aviones 8. Desarrollo. Escarapela aeronáutica del consorcio Eurofighter, formado por Alemania, España, Italia y el Reino Unido. Notese que cada una de las porciones representa a cada uno de los países fundadores. Eurofighter Typhoon da 2, uno de los prototipos de desarrollo británicos, actualmente en el Museo de la Royal Air Force de Londres. El proyecto se inició por un requerimiento técnico de varios países para sustituir los SEPECAT Jaguar, RAF, Panavia Tornado, RAF, Macronel Douglas F-4 Phantom 2, RAF y Luftwaffe, la Adjir F-104 Starfighter, Italia, y la South Mirage F-1, España, de diversas fuerzas aéreas europeas. El detonante para la aparición de este nuevo caza fue, entre otros, la información que se estaba recibiendo acerca de los nuevos prototipos soviéticos Ramka y Ramele, que posteriormente se conocerían como Su-27 Flamka y el IG-29 F-2. El avión se diseñó teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de las fuerzas aéreas de algunos miembros de la OTAN como Alemania, Francia y el Reino Unido, originalmente la expresión Eurofighter no obedecía a una nave en particular sino a la necesidad de contar con este caza de uso común. Sin embargo, con el abandono del proyecto por parte de la Fuerza Aérea Francesa y el abocarse a construir su propia versión de un Eurofighter con un avión a su medida donde Dassault liderara el diseño y los otros socios se limitasen a financiar conjuntamente el proyecto, además, la Armée de Lerner no estaba conforme con diseños como el TFK-90 o el P-110B, en los que se basa el Eurofighter Typhoon, prefiriendo un avión algo más pequeño y embarcable, por lo que Francia abandonó el proyecto de avión europeo para crear su propio caza, el avión de combat experimental, ACX, que posteriormente pasaría a ser conocido como Rafalea. De esa manera, en 1982 se presentó el programa Ayan Combat Aircraft, ACA, en el que Italia, Alemania y el Reino Unido aparecían como socios. Se intentó confeccionar un programa para un demostrador tecnológico llamado Experimental Aircraft Program, EAP, pero el gobierno británico no lo financió y al final tuvo que ser la propia British Aerospace, BAE, la que financiara el proyecto, aprovechando partes como la sección de cola del Tornado y sus motores RB199. El EAP realizó su primer vuelo en 1986 y tuvo un éxito inmediato. Hubo algunas voces que quisieron que ese mismo avión entrara en servicio en la Royal Air Force RAF, pero el desarrollo del más conservador Tornado FM-KI-3 paró la financiación del proyecto. Sin embargo, Alemania también desarrollaba por aquel entonces el octubre de 1931 junto con la compañía estadounidense Awell para disponer de tecnologías aplicables al futuro Akan, aunque la más novedosa, la tobera Audi Antaval 3D del mismo no equipó al Eurofícter, al menos en un primer momento. El Eurofícter parte en gran medida de tecnologías probadas en el EAP. España se unió al proyecto el 2 de septiembre de 1985, aunque ya había seguido con interés la evolución de los acontecimientos. A partir de entonces al proyecto se conoció como European Fighter Aircraft, EFA, y se constituyeron varios consorcios para realizar las diversas partes del avión Eurofícter, para la célula e integración de sistemas, para los motores Eurojet, para el sistema de seguridad Eurodea SS, etc. A partir de entonces, el proyecto sufrió un parón debido al final de la Guerra Fría y a los altos costos de la reunificación alemana, lo que supuso que el proyecto se retrasase unos 5 años. Mientras tanto, los socios discutían la forma de reducir el precio del avión, así como el costo general del programa, eliminando sistemas del avión, por ejemplo, la carísima protección contra pulsos de radiación electromagnética, o reduciendo el número de prototipos. Finalmente, el 27 de marzo de 1994, el primer prototipo de acero 1 voló desde la factoría de MBB Manching pilotado por el piloto de pruebas Peter Uniguer. Durante 8 años los 7 prototipos del programa realizaron numerosas horas de vuelo para llegar a la fase de fabricación a principios del año 2001. Cuando se firmó el contrato de producción final, las ventas revisadas fueron, Reino Unido 232 aparatos, Alemania 180, Italia 121 y España 87, por un importe total de 10 795 millones de euros. La producción se redistribuyó según los siguientes porcentajes, British Hero Space, 37%, DASA, 29%, Aeritalia, 19,5%, IKASA, 14%. El desarrollo es responsabilidad de Eurohitter Hat Club de UGMBH, con base en Munich, una compañía que pertenece completamente a BAE Systems, parte de British Aerospace, en el Reino Unido, Alemania Aerospace en Italia, EADS Deutschland Aerospace Group, perteneciente a Daimler Chrysler en conjunción con DASA, y EADS España, antes CASA. El 2 de julio de 2002, el gobierno austríaco anunció la decisión de comprar el Typhoon como su nuevo avión de defensa aérea. La compra de 18 Typhoon se finalizó el 1 de julio de 2003. El coste fue de 1,959 millones de euros e incluía 18 aeronaves, entrenamiento para pilotos y tripulación de tierra, logística, mantenimiento y un simulador. El coste de un avión Typhoon listo para volar es de 62,9 millones de euros. Dicho pedido se vio disminuido posteriormente a 15 aparatos. El proyecto ha sido nombrado y renombrado varias veces desde su nacimiento, siendo conocido como EFA, European Fighter Aircraft, Eurofícter, EF2000, Eurofícter 2000, y Typhoon, Tifón. Producción. Prototipo del Eurofícter Typhoon mostrado en el Dubai Air Show de 1998. Eurofícter presentado para su exposición en la base aérea de Rostoclaje. Eurofícter en la exposición Exhibición Aeroespacial Internacional, ILA, de 2002. El Eurofícter Typhoon es el único avión de combate moderno que tiene líneas de montaje diferentes, el F-16 solo se produce internacionalmente bajo licencias limitadas. Cada socio ensambla sus propios aviones, aunque construye las mismas partes de todas las aeronaves que se producen. Italia, Reino Unido Alemania y España. Estructura y aviónica. Un Eurofícter Typhoon alemán. En la construcción del Typhoon se hace uso intensivo de materiales compuestos, que son resistentes y ligeros y logran que el avión tenga un peso reducido. Su superficie estructural está hecha en un 82% de estos materiales, que consisten en un 70% de compuestos de fibra de carbono y un 12% de compuestos de fibra de vida. En otras palabras, el metal solamente representa un 15% de los materiales usados en la construcción del avión, siendo en este caso aleaciones ligeras y titán. Estos materiales ofrecen una vida útil estimada de 6.000 horas de vuelo 2. Este caza se caracteriza por su gran agilidad tanto en vuelo supersónico como a bajas velocidades gracias a su diseño Delta Barra Cana. Este diseño es inestable en vuelo por naturaleza y ha sido diseñado así para garantizar su alta maniobrabilidad. Por ello dispone de un sistema de control de vuelo FL-YB-YB-Wire completamente digital de cuádruple redundancia encargado de proporcionarle la estabilidad artificial, este sistema corrige automáticamente las maniobras del piloto de forma que no pueda llevar el avión fuera de los límites de seguridad ya que el control manual por sí solo no podría compensar la inestabilidad inherente. De igual modo, en casos de desorientación, el sistema recupera automáticamente una posición estable del avión. En el Eurofíter el control de cabeceo es proporcionado por la operación simétrica de los planos delanteros y de los alerones aleta, la perón, de las alas. El control de alabeo es conseguido principalmente mediante el uso diferencial de los alerones aleta de las alas. Y el control de guiñada es proporcionado por el timón del estabilizador vertical 65. Las superficies de control son medidas por medio de dos sistemas hidráulicos independientes, los cuales también accionan otros componentes del avión, como la cúpula de la cabina, los frenos y el tren de aterrizaje 66. La navegación es llevada a cabo al mismo tiempo por sistema de posicionamiento global, GPS, y un sistema de navegación inercial, INS, y puede utilizar un sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, para aterrizar con mal tiempo. Fusión de sensores. Como todo armamento moderno, el Eurofíter posee multitud de sistemas, de los que cabe destacar el FCS del tipo Carefree Handling, cita requerida, desarrollado por BAES y GEC Marconi, que controla las maniobras del avión así como otros subsistemas menores, como la admisión del aire por medio del sistema Baricrol. El radar ECR-90 Captor M está basado en el radar Faranti Blue Vixen del Geriar FSR MKI-2, ya que la frecuencia de pulsos del radar Fox Hunter del Tornado FMKI-3 no cumplía los requerimientos del avión. El radar es del tipo multimodo de cuarta generación, con pulso Doppler en banda X, que permite identificar objetivos a más de 150 kilómetros, BVR, y con capacidad de búsqueda y bloqueo hacia arriba y hacia abajo. Está prevista como mejora del radar la sustitución de la antena de barrido mecánico por una antena de barrido electrónico AESA, Active Electra Aniklis Kandarrai, de aproximadamente 1.400 módulos TR. De esa manera el radar pasará a denominarse CAESAT, acrónimo de Captar AESA Radar. Según el consorcio Euroradar, fabricante del Euroradar Captor, las capacidades del radar captar se ven incrementadas de manera significativa con la adopción de la antena de barrido electrónico. Además, según esas informaciones, se puede convertir de manera sencilla un radar captar en CAESAR simplemente cambiando la antena y actualizando el software asociado al radar. Radar Captor en exposición. El sistema PIDATE permite la detección y fijación de blancos por medio de infrarrojos, con un alcance de 30 kilómetros y ha sido desarrollado por el consorcio Eurofist. Presenta varios modos de funcionamiento como, aire-aire y aire-tierra y además permite el intercambio de datos con el radar ETR-90, aunque es probable que se use solo en modos de detección aire-aire puesto que la RAF, por ejemplo, ha comprado barquillas LITANING-2 para labores de ataque. El DAS es un sistema de detección y respuesta ante amenazas. El sistema avisa de la presencia de actividad hostil y activa automáticamente las contramedidas más adecuadas para cada tipo de amenaza. El casco tiene visor integrado en la visera que le proporciona información relativa a blancos, velocidades y distancias. El subsistema HST del casco le permite apuntar a un blanco al que se esté mirando, aunque este esté fuera del rango de visión del HUD. Incluso pudiendo lanzar misiles a blancos situados, sobre el hombro. El DVI, Direct Voice Input, es un sistema que permite la interacción con el avión por medio de la voz. El piloto puede realizar acciones como asignaciones de blancos, cambios de rutas de navegación, cambio de la información en las pantallas de presentación de datos, etc. El sistema ESM mide las emisiones electromagnéticas y permite identificarlas, así como sus direcciones. En la cabina se dispone de un Hadoop Display, HUD, de amplio campo de visión en la que se recibe información de las características de vuelo y de los modos de combate, además puede presentar imágenes del sistema FLIR del Pirate. El Typhoon tiene tres pantallas multifunción MHDD con todo tipo de información. Los mandos siguen la doctrina OTAS conteniendo más de 50 funciones. Para terminar con los sistemas cabe destacar las pruebas con el traje de vuelo denominado Libelli diseñado para que el piloto soporte maniobras con altos valores de G. Este incluye un sistema que está formado por un entramado de tubos de líquido que provoca presión sobre ciertas zonas del cuerpo, dependiendo de las circunstancias. Con este nuevo traje los pilotos se han manifestado cómodos en maniobras a 12G, con capacidad para mover los brazos y hablar por radio. DAS El caza emplea un sofisticado y altamente integrado subsistema de ayudas defensivas o DAS por sus siglas en inglés, Defensive Aid Subsystem, llamado Praetorian. Antes Eurodea SES-72 el DAS incluye como detectores de amenazas un receptor de alerta radar, R-WR, una alerta de aproximación de misiles, MAW, y un receptor de alerta láser, L-WR, solo para los typhoon británicos. También incluye como elementos de protección contra medidas electrónicas, ECM, CHAF, bengalas y un señuelo de radar remolcado, TRD, TOUB Radar Decoil. El Praetorian puede controlar y responder automáticamente el mundo exterior proporcionándole al piloto una completa evaluación de prioridades ante amenazas aire-aire y aire-superficie. Puede responder a amenazas únicas o múltiples. El avión también cuenta con un avanzado sistema de aviso de proximidad a tierra, GPWS por sus siglas en inglés, basado en el sistema de navegación por referencia al terreno Terprom usado por el Panavia Tornado pero aún más mejorado y completamente integrado con las pantallas y los controles de la cabina. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues este ha sido el video donde ustedes pudieron ver las cualidades que tiene el Deepton, no son pocas, es un avión bastante flexible en cuestión de trabajo, tiene muchas ventajas como pudieron ver nada más el F-22 Raptor que es el único avión que no exportan los Estados Unidos, es el único que puede alcanzarlo a altas alturas, pasando de los 40.000 pies hasta los 55.000 pies, ya es una distancia bastante alta. Amigos, les agradezco que hayan visto el video, muchas gracias por todo, es un placer como siempre, hasta pronto, gracias.